Participar es muy sencillo. Como vendedor, se debe comunicar a los teléfonos 320-851-2176 o 320-275-0673. Allí nuestro personal le indicará los pasos a seguir. Una vez inscrito, se asignará a un técnico que visitará su finca para identificar, pesar y grabar el ganado que luego va a ser presentado y rematado en vivo y en directo por TVGANREMATES. Como comprador, se debe inscribir en línea a través de la página www.tvgan.com.co. Una vez inscrito, se le asignará un código de acceso y una paleta virtual. En el momento de remate, usted va a marcar el número telefónico asignado, accede al menú como comprador y por medio de una asesora que le contestará la llamada, realizará su puja y listo, ya estás comprando ganado a través de TVGANREMATES. Recuerde, la inscripción como vendedor o comprador es completamente gratis. Mayores informes en los teléfonos 320-851-2176 y 320-275-0673. TVGANREMATES, la mejor vitrina ganadera. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro.